Nuevo episodio de Tecnología, Pasión y Futuro. Una solución innovadora de conexión eléctrica entre cables submarinos y plataformas flotantes. Ahora mismo el reto que tienen todas las empresas es la captación de talento. Precisamente yo creo que son los proyectos que más nos gustan. Son tecnologías como la visión artificial, la inteligencia artificial. Por lo tanto ser competitivo efectivamente es más complejo y mucho más retador que lo era hace unas cuantas décadas. Nos acercamos yo creo que rápidamente de una forma muy acelerada a lo que va a ser la sociedad 5.0. Nos tenemos que apoyar mucho, muchísimo en centros tecnológicos. Permite posicionar a España como referente y promover la innovación. Un valor añadido sobre todo a la industria vasca. Una organización de la que todos creo que nos sentimos tremendamente orgullosos. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia Podcast.